Bienvenidos a un nuevo vídeo, para los que no me conocen yo me llamo Silvia y yo soy el Gabo y esta vez os traemos un vídeo que os vais a chupar los dedos. Este es un vídeo que queríamos también hacer hace rato porque de hecho nosotros son cosas que solemos comer pero queríamos mostrarles como dulce así que si vienen a Francia tienen que probarlo porque si hay algo que hay bueno en Francia son los dulces. Como mucha gente sabe la repostería en Francia es una de las mejores del mundo y pues nosotros vamos a comprobarlo y pues nada antes de empezar con este vídeo queríamos decirles que todas las personas que ven el vídeo y no están suscritas vale una vez más youtube nos dice que el 80% de las personas que nos ven no están suscritas os animamos a que se suscriban y los que están suscritos pues muchas gracias ya somos dos mil trescientos y pico en esta familia y pues los que no estén unidos pues los invitamos a que participen en ella y nos apoyen con un like que den un comentario si no se quieren suscribir pero ya saben que vamos a venir o no sé ¿Quieres dos de chouquet a la crema? Ah, yo quiero chouquet. Pero a la crema. Claro, pero dos. Un poco a poco, no vamos a probar. ¿Tú chouquet a la crema? Chouquetes, pero no chouquetes a la crema. Ah, no chouquetes. Ah, no chouquetes. No chouquetes. Lo mínimo es 10. Ah, bueno, lo mínimo es 10. Ah. Bueno, yo no chouquetes a la crema. Ah, chouquetes a la crema. Sí. Y... Una buena reflexión. Bueno, conseguimos en esta panadería tres tipos de dulces diferentes. No pudimos conseguir el macarón, pero vamos a ir a otra panadería, porque no podemos hacer una degustación de dulces sin probar el macarón. Aparte de que hoy está lloviendo un montón, como cosa rara aquí, y no hay mesa dentro de la... No. De la panadería, y todas afuera están todas mojadas. Pues entonces... Esperemos que haya sitio allí. El tiempo de prate. Uy, hijo de puta. El peor clima para... para el video. Vamos, no podía quedar peor. Mierda. Toda la semana ha estado... perfecta para hacer los videos. Ahora llega... Vamos. Toma. Toma tú y yo que va a quedar tu video bien buenísimo. ¡Vamos! Vamos a ver... ¿Puedes entrar con eso... de atrás? ¿Por qué no? No, no. orán es el... ¡Vadá! hacemos la pequeña colita o la hubiera una mesita de verdad que sí en este caso hemos tenido que ir a dos boulangerie porque uno de los dulces que queríamos probar era el macabón porque tan conocido que no lo tenían tuvimos que ir a otra panadería otra cosa que la verdad no nos ha gustado es que en todas las panaderías que hay aquí en chumillé eso pasa por vivir en un pueblo no había ningún sitio para poder sentarse y tomar un café había era la panadería con todos los juguetes los panes los cafés las cosas todo y no tienen silla adentro y en un país donde llueve casi todos los días por no sé si es raro es raro que te pongan mesa afuera pero que no la pongan adentro de todas formas la primera panadería que le vamos a mostrar es una panadería como de más como lujo caché o qué sé yo y la otra también es buena pero es como más de diario y de hecho es donde nosotros compramos el pan en la mañana para comer yo para la pausa en el trabajo compro algo que traigo hoy que para mí uno de mis favoritos se llama yo somos o como una como un pan relleno de manzana no sé como hojaldre con manzana adentro ahora está muy bueno ya se lo vamos a mostrar este es uno de los dulces insignia de francia ha salido en un montón de películas hasta en los simpson salió cuando homero le echó el veneno al chef y todo el chef a la hecho el veneno mero y todo eso pues esto será el último bocata del señores insomnio por favor vas a matarlo con un pastel y yo lo he visto comerse todas las propinas se llama eclea y esto es conocido por todo el mundo vamos muy bueno este lo pedimos con chocolate pero en francés o chocolate este no lo he probado yo y bueno vamos a ver su reacción a ver pero que hacemos lo partimos por la mitad no dale un modiquito mmm verdad está bueno ya por eso ya sé porque cristón un compañero de nosotros todos los días se come uno y todos los días y de panadería seguro porque no creo que lo compre yo sí lo he probado lo probé uno de estos no probé una vez la primera vez que lo probé ni siquiera fue en francia fue en la candelaria en colombia en bogotá fuimos a una panadería francesa y habían de estos pero después que lo he probado aquí vamos que estaba bueno el de bogotá pero es que el original el original claro mi bocado y el bocado de gaby está bueno y es un chocolate que no es así de nutella sabe que no se siente chocolate casero chocolate negro es chocolate negro está muy bueno pero ya no te lo vayas a comer tú no 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 este es para mí ahora vamos con el tata tán este es el favorito mío este es el famoso chausson au pomme este es un pan de hojaldre relleno de compota de manzana parece una empanada es como si tiene forma de empanada está muy muy bueno a mí me gustan mucho los andres a mí me gustan mucho los postres y este me lo llevo muchas veces me lo llevo para la pausa en el trabajo que está tan bueno que se me está haciendo la boca pues yo voy a... voy a degustar no está bueno no no está bueno mira está muy bueno como se le siente la compota de manzana ahí está súper bueno si ven es un hojaldre muy bien hecho tiene su compota de manzana bien generosa y tiene como una capa de azúcar derretida hacia arriba como de caramelo vaya si está muy bueno a veces esto también lo lleva la gente para compartir al menos en nuestra empresa como somos un equipo pequeño pues cuando hay cumpleaños cosas así pues uno lleva para compartir porque eso es algo de aquí de Francia sí sí que cuando es el cumpleaños de alguien o por ejemplo es el último día antes de las vacaciones pues siempre hay alguien que trae algo y pues se van turnando es el cumpleañero perdón es el cumpleañero que lleva algo para... es el cumpleañero que lleva algo para compartir con los amigos por si acaso les toca pero la compota está súper buena la compota se siente súper fresca no sé de qué manzana será yo me he imaginado siempre que la manzana está amarilla la colgén o la belchard o algo así la manzana amarilla porque de verdad que no me sabe a ganar ni nada no y de eso nosotros somos expertos es que nosotros hemos probado todos los tipos de manzana que hay pasamos al siguiente dulce último bocadito ay 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 que último bocadito ay que hombre lo está comiendo todo pasamos al siguiente dulce vale este es bastante grande este se llama... ¿cómo se llama? este es un pan con uvas o pan au raisin este también es como un poco hojaldre pero es más esponjoso más como pancito tiene adentro las uvas pasas y en el centro tiene algo yo creo que es también como de uva una crema una cremita oh pero está rico 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 si este sí que lo he probado yo y así que vamos a inaugurarlo se ve que ya es como un poquito más como cremosito mmm está bueno y esa panadería es como del diario pero es muy buena es muy muy buena sin tanto wow lugo y no sé qué pero la calidad muy buena entonces si ven es como hojaldroso por aquí con las uvas pasas y en el centro como por aquí así aquí se puede empezar a ver tiene su relleno de crema de uvas no sé de qué será si hay una cosa clara en Francia es que para comerte este tipo de dulces no te tienes que ir a la panadería más exclusiva de París no en el centro al lado de la Torre Eiffel para nada porque aquí por lo general en cualquier panadería vas a encontrar dulces súper buenos ahora hay panaderías que no son tan buenas claro pero por lo general por lo general por ejemplo estos dulces que hemos comprado lo hemos comprado en dos panaderías diferentes y la verdad que no se nota mucho la diferencia o sea que están todos buenos es más le doy yo más puntos a la del diario que a la de caché sí porque la del diario era la que tenía el macarón en la del diario tenían chosón o pom tenían macarón de varios sabores y le chuqué a la crema tenían chuqué a la crema y vacío o sea tenían todo, todo lo principal lo tenían y la otra tenía otras cosas pues que no son tan típicas vamos a darle dientes y le llegué directo a la crema normal con el bocado que le da wow wow rico sí está muy bueno muy esponjoso y está muy bueno pero yo creo ya que la degusta bastante que los bocados míos son de medio pan y pues ahora vamos con los últimos dulces que hemos comprado que son los famosos macarón que no es macarón como mucha gente llega y dice macarón pero no es macarón o es macarón o macarón pero no es inglés este lo va a degustar primero Gaby el día que llegué al aeropuerto en París había de estos por todas partes publicidades vendiendo y yo lo veía como una hamburguesa yo pensé que era más grande cuando yo lo veía en la publicidad yo lo veía como más grande está bueno está bueno pero no tanto no es mi favorito así pero está bueno está bien no está mal no es un dulce que me compraría depende para mí depende como del sabor el sabor sí este es de frambuesa frambuesa y este es más bueno claro es que el de naranja no si este es más bueno si al final aquí en este en este dulce lo que es diferente son los sabores pero en sí está bueno o sea la partecita arriba como la galletita está buena sí 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 que es el sabor de adentro claro y me gusta porque tiene una consistencia como como durita así como no sé cómo explicarlo ah está mejor claro que sí está bueno pero tampoco como que wow claro porque es que son los más famosos de de Francia pero eh que dices los los chukes el primero este que nos comimos como se llamaba el ben como es de chocolate ah ese está súper bueno y es súper famoso también aquí en Francia yo creo que esa bulla de los macarons es como los polvorones en España a mí no me gustan tanto en verdad es como que ah sí ven sí ven sí ven oh los polvorones como los turrones yo los probé también están súper buenos no sé querí de los turrones los polvorones están buenos también hay un montón de sabores les vamos a hacer cuando estemos en España un vídeo probando dulce en España típico cosas típicas no dulce de supermercado así que estén pendientes para ver qué es lo que es este es de pistacho este se ve bueno este se ve bueno bueno no hay más o menos jajaja no 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 le gustó mucho está bueno a mí me dice eso de una comida que le haga yo está bueno porque no está feo a ver pero no son mis preferidos los macarons no pero me ha gustado el de pistacho la consistencia son más duritos de los tres macarons qué sabor te ha gustado de los tres macarons que más me gustó fue el de frambuesa y el de pistacho el de naranja puede decir que a mí de todas mis frambuesas el frambuesa es el que me ha gustado más los macarons los macarons no es un dulce que yo me estaría pidiendo cada dos por tres no no cada pequeñito un euro un euro un euro un euro joda mil pesos los precios fueron el chausson au pont costó un euro cincuenta para mí lo vale sí por la cantidad lo rico que está el esclerc también como un euro cincuenta sí más o menos esos están casi más o menos los tres esos y el pan au baiser o pan con uva también como un euro veinte o un euro cincuenta entonces con esto nos damos cuenta que las cosas así súper más famosas típicas hay dos de la clave un poquito sí y encima no está tan guau no 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 porque con el sabor que tiene el chusepon y todo esto pueden estar un poquito más caro que un simple macajón así pequeñito sabes que por ejemplo un croissant o el chusepon te va a quitar mucha más hambre que un simple macajón claro seguro que si vas a una panadería en parís de esta de lujo y tal y te pide unos perdón unos macajón de estos seguro que vamos te van a cobrar por lo alto y no va a estar tan bueno tampoco para mí los que yo me he comido ha sido el primero con ese con el que yo me quedo ese es con el que yo me quedo no yo me quedo con mi chusepon ese es mi dulce favorito no se cansa de manzana no 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 pues bueno esta ha sido la degustación de dulce en una panadería francesa si te ha gustado el video de hoy suscríbete dale ese botón compártelo dale esos teclas y dale like y nos apoyan con todo eso muchas gracias por acompañarnos por vernos espero haya sido entretenido y pues nada bienvenidos sean los nuevos usuarios que tienen que suscribirse que muchos lo ven y no se suscriben así nos vemos en el próximo video chao 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 chao